En este vídeo vamos a trazar un segmento del cual se nos pide la condición que respecto a él, el segmento AB sea su segmento áureo. Para empezar, vamos a trazar la mediatriz del segmento AB. He trazado arco en uno de los extremos del segmento para ahora trazar una perpendicular al segmento AB. Me interesa este punto medio, donde la mediatriz cortaría el segmento AB y el siguiente paso será levantar una perpendicular por uno de los extremos del segmento. En este caso voy a levantar la perpendicular desde B, la cual voy a cortar ahora con la medida del segmento. Puesto que ya tengo centro en B, ajusto hasta A y me llevo la medida del segmento AB, me la llevo con el compás para cortar la perpendicular que he trazado por el punto B. A continuación, lo que haremos centro en este punto, voy a llamarlo O, por ejemplo. Voy a hacer centro y abriré el compás hasta este punto que hemos obtenido de cortar la perpendicular con la medida del segmento AB, haciendo el centro desde B. Este punto voy a marcar en discontinuo. Con esta medida voy a trazar. Comento que este discontinuo que acabo de trazar no sería obligatorio, simplemente es un recordatorio de dónde hago centro y hasta dónde abro el compás. Y trazamos arco. Pues bien, si prolongamos el segmento AB hasta cortar ese arco, obtenemos este punto de corte. Con el último arco que hemos trazado, este sería el segmento AC, del cual AB es su segmento áureo. Bueno, pues bien, esto es todo. Espero que el vídeo os haya resultado útil, como siempre. Nos vemos en un siguiente vídeo.